El pensamiento siempre se manifiesta de forma externa, lo que somos hoy es solo una representación de las imágenes mentales que hemos tenido en el pasado, y lo que sea que vayamos o queramos ser en el futuro depende de las imágenes mentales que tengamos hoy. Cada vez que pensamos, comenzamos una cadena de eventos que empiezan a crear condiciones similares a los pensamientos que lo originaron. Cada pensamiento que mantenemos en nuestra conciencia por un cierto periodo de tiempo se imprime o se planta en la mente subconsciente y crea un patrón que la mente usa para tejer una realidad. Todo nuestro poder se origina en el interior, esto significa que siempre estamos bajo control. Cuando podemos dirigir nuestros procesos mentales, podemos conscientemente aplicar el poder de nuestra mente a cualquier condición o circunstancia, ya que el mundo externo que estamos viendo y percibiendo con esos cinco sentidos, es solo el reflejo del mundo interno en el cual hemos estado viviendo. Por ejemplo, si queremos dinero, lo que debemos hacer es sentarnos, entrar a un estado de silencio y receptividad, y darnos cuenta de que el dinero es solo una idea, y que nuestra mente tiene la capacidad de generar una cantidad ilimitada de ideas, y que estas ideas tienen el potencial de generar todo el dinero que queramos, y después, plantear esta idea en nuestra mente subconsciente para manifestar esta realización. Todo lo que queremos y deseamos viene directamente de la mente universal, y la forma en la que hacemos contacto con esta mente es a través de la mente subconsciente. Cuando nos damos cuenta de que somos parte de esta mente universal, y que tenemos el derecho de manifestar todo lo que se origina en esta mente universal, perdemos cualquier pensamiento de preocupación o miedo, ya que entenderemos que lo que tenemos que dominar es el interior, y si hay alguna cosa que necesitemos, ya sea dinero, algo material, una respuesta o una solución, lo que tenemos que hacer es afirmar la condición que queremos en el presente, y entregarle este problema a la mente universal. Si hay algo que quieras eliminar de tu vida, ya sea una enfermedad, o algo como escasez, lo que debes hacer es cambiar las imágenes mentales de tu interior que están produciendo esas condiciones. El problema de la mayoría de las personas es que viven totalmente en el mundo externo, sin el conocimiento de que todo se crea primero en el interior. El pensamiento es energía dinámica que manifiesta. La materia no tiene inteligencia, y solo el pensamiento puede moldear y controlar la materia. Todas las formas de materia que ves a tu alrededor son una expresión de un pensamiento, un deseo o una idea en la mente de alguien. Y tú también tienes una mente, y tienes acceso a la mente subconsciente y a la mente universal. Tú también puedes tener pensamientos creativos, y ya que los pensamientos son creativos, entonces tú también tienes el potencial de crear tu propia realidad. No puedes ver! ¡Vamos a ver!